Entre copa y copa Para ahogar mis penas Y olvidar la ingrata Que me abandonó Señor cantinero Que me dejen solo Si ven de mis ojos Lágrimas caer Pues tal vez tomando Arranque de mi alma El recuerdo ingrato De aquella mujer La vida es un ruleta Y que a veces perderos Y la de perder Me ha tocado a mi La mujer que me ama No puedo quererla Y la que yo quiero Se burla de mi La mujer que me ama No puedo quererla Y la que yo quiero Se burla de mi Entre copa y copa Si acaba mi vida Y por las cantinas Tomando licor Quiero emborracharme Para ahogar mis penas Y olvidar la ingrata Que me abandonó Señor cantinero Que me dejen solo Si ven de mis ojos Lágrimas caer Pues tal vez tomando Arranque de mi alma El recuerdo ingrato El recuerdo ingrato De aquella mujer La vida es un ruleta Y a veces perdemos Y la de perder Me ha tocado a mi La mujer que me ama No puedo quererla Y la que yo quiero Se burla de mi La mujer que me ama No puedo quererla Y la que yo quiero Se burla de mi